Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro programa, ya décima edición de su programa Fuxal Pinolero en esta plataforma como lo es YouTube, siempre por el canal de Real Estelí agradeciendo siempre a la producción del Tren del Norte por permitirnos llevar ya con una producción profesional audiovisualmente hablando hasta su teléfono móvil, tablet o diferente aparato tecnológico avanzado, así que esta tarde me acompaña Luz Bianca Luz Bianca, un programa más ya, 10 ediciones muchos lo dirían que es fácil, 10 ediciones en el canal, ya en la plataforma de YouTube, pero bien feliz de estar con todos los amantes del Fuxal. Ya Miguel, décima edición y esta edición traemos bastantes sorpresas tenemos un invitado especial, a ver que nos trae ese invitado Así es, y entrando en materia Luz Bianca, vamos a analizar un poquito después del parón por producto del sistema electoral que vivió Nicaragua a ver como están o como entran posicionalmente hablando los diferentes equipos previo a la jornada 9 ya en el cierre de la fase regular del Fuxal de Primera División vamos a estar viendo la imagen ahí de la jornada 8, como entran los equipos y en el grupo A sigue liderando el club deportivo el 26 ahí con 22 unidades equipo invicto pero ya el equipo de Unan Managua le logró sacar un empate al club deportivo el 26 entonces sigue manteniendo el invicto y se le viene un duelo importantísimo también en la jornada número 9 que más adelante vamos a estar hablando de él seguido en la segunda posición por el equipo de Unan Managua con 13 unidades y sigue y sigue socado ese grupo a entre el segundo y quinto puesto peleado todavía matemáticamente hablando del equipo del Camilo Ortega tiene oportunidad de clasificar a la siguiente instancia pero todo depende de sí mismo y de los resultados de lo otro encuentro así que Unan Managua de segundo de tercero se encuentra el equipo del tren del norte real Esteli con 11 puntos seguido por un puntito más abajo el equipo de la Dalia con 10 Camilo Ortega con 7 y ya eliminado el equipo de Somoto Miller de Somoto con 5 unidades seguimos con el Managua FC en el otro grupo y de ahí viene hoy el invitado especial el invitado de la semana en ese grupo el equipo de Juventus lidera único equipo invicto con 24 unidades seguido por el equipo de Cheyenne con 21 el rama con 12 unidades ahí en la tercera posición de cuarto Chontales con 6 unidades que empezó muy bien el equipo de Chontales pero ha bajado un poquito su intensidad 9 y nada con 6 unidades igual que Chontales y en el sótano el equipo de San Rafael con 0 puntos no ha logrado concretar ni sumar puntos en esta apertura 2021 seguimos con el siguiente Upoli con 20 puntos el Sauce Miguel seguidamente el Sauce que ahorita lo vemos ya en la segunda posición cuando venía de la última con 16 puntos Atlético León con 16 Cuquín con 9 Ciudad Sandino con 6 y Deportivo León con 3 puntos así que así entran los equipos previo a la jornada número 9 del Futsal de Primera División recordemos son 10 jornadas las que se juegan en fase regular Primera 4 clasifican en la siguiente instancia ya instancia de octavos de final en donde se juegan en una llave de ida y vuelta a eliminación directa recordemos que el nuevo formato el grupo A se enfrenta al grupo B y el grupo C contra el D entonces tenemos que ver las posiciones también ahí en la tabla general no en la tabla general sino en la tabla de grupo que queden para ver cómo quedan y cuáles serían los cruces los posibles cruces de estos equipos en este nuevo formato que nos dio a conocer la federación bien Miguel esta jornada la jornada 9 trae bastante equipos cuales ya han chocado anteriormente entonces van a ser bastante fuertes esos encuentros que podemos encontrar así que eso es lo que nos depara previo a la jornada pero para eso también vamos a presentar ya a nuestro invitado de la semana nuestro invitado especial que es el director técnico de un equipo y el actual campeón del futsal nicaragüense es el actual vigente que lo que quiere es seguir a volver a repetir y volverse a convertir en el primer equipo siendo tricampeón nacional de futsal ya logró el bicampeonato contra Mar y Marea lo logró el equipo de Cheyennes en el quinto torneo nacional ganando ahí al equipo de Juventus en la final y finalísima posteriormente hablando y le damos la bienvenida al profesor Víctor Ponce director técnico de Cheyennes profesor bienvenido a su programa Futsal Pinolero feliz y contento y agradecido por estar acompañándonos aquí no pues agradeciéndole a ustedes por la invitación y pues nada más gracias agradecerle bueno profe no sé si nos habla un poquito de cómo ha venido trabajando en su nueva faceta ahora con el equipo de Cheyennes ya con bastante experiencia en el futsal nacional siendo asistente o ya siendo director técnico absoluto con uno de los equipos también referentes como lo fue en el pasado del equipo de Wasser que fue también dirigido a su poder entonces cómo ha venido trabajando y adaptándose con el equipo de Cheyennes no pues la verdad hemos venido trabajando duro hemos venido trabajando fuerte desde la pretemporada hemos venido haciendo un gran trabajo como siempre pues los equipos nicaragüenses y los equipos de futbol sala vos sabes que llegas a un equipo nuevo con jugadores que manejan su ego su forma de ser pero si se trabaja fuerte se trabaja para lo que es y pues seguir y seguir y seguir semana a semana trabajando para los partidos que tenemos profesor un equipo de Cheyennes que la temporada pasada se caracterizó tal vez por no ser el favorito pero con garra, esfuerzo trabajo demostró que todo se puede lograr y derrotó al amplio favorito en esa ocasión y actualmente sigue siendo favorito por el material humano que hizo de contratación el equipo de Juventus pero el Cheyennes demostró eso que con trabajo esfuerzo y corazón se puede llegar a campeonato y no hay obstáculos que puedan vencer si la verdad que como decir el material humano lo tiene tanto Cheyennes como Juventus he visto muchas cualidades diferentes de parte de los jugadores de Cheyennes he visto la capacidad que tienen en el uno contra uno en el ataque en lo del ataque individual pero para qué uno debe de ser claro con ellos y decirles después de que con esfuerzo con trabajo con dedicación con amor pueden lograr las metas Muchos dirían tal vez no es muy conocido el profesor Víctor Ponce estamos viendo imágenes de lo que ha sido su travesía tanto en selección de Futsal conocemos muy bien y lo que seguimos el Futsal desde el primer torneo hemos visto su evolución futbolísticamente ha venido de abajo ha venido enseñando está en academias también infantiles promoviendo el Futsal y eso es positivo porque muchas veces no le ponemos ese aspecto no le damos ese seguimiento a la primera instancia a los niños y ahí el futuro del fútbol en Nicaragua y le hemos venido demostrando estamos viendo imágenes con ese glorioso equipo de selección que nos regaló aquella medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos 2017 que fue aquí en Managua Nicaragua profesor tal vez nos hable un poquito de lo que fue esa experiencia de estar compartiendo la directiva por parte de la selección nacional no pues ya con selección fue algo fue algo o sea distinto fue algo más bonito fue representar a nuestro país a nuestra nación cuando a mí me avisaron pues de que iba de entrenador de portero fue algo que en verdad pues no lo esperábamos pero hemos venido trabajando en estos dos ciclos tanto en 2017 para los centroamericanos así como ahorita en mayo que fue el premundial también pues ya hemos trabajado con varios equipos de primera división el 26 fue mi primer equipo de primera división he trabajado también con equipos de segunda división de tercera división de ascenso pero la verdad pues uno como que debe tomar su rumbo como que debe tomar su línea y mi línea fue el fútbol sala y me dediqué a esto primeramente como entrenador como director técnico ya después nos llegó la oportunidad de ir aprendiendo más sobre el trabajo de los porteros y fue ahí donde nosotros empezamos con lo de la portería y hemos aprendido de varios varios entrenadores de fuera de Nicaragua he tenido cursos así como hablaste vos tengo una academia de niños donde también pues nos gusta estar enseñando nos gusta estar aprendiendo de ellos también y la realidad de las cosas pues vivir esa experiencia con la selección es algo que pues es único la verdad es único así es recordemos un pequeño resumen de lo que pasó en este premundial regresando después de bastante años no participar en un premundial ganarle a Cuba profesor la experiencia de ser parte de la historia esa victoria ante Cuba mundialita cinco veces mundialita la selección de Cuba se miró una selección muy vitosa muy compacta y que para mucho nos hizo ilusionarme y nos sigue ilusionando y miramos el proceso en ese partido y durante todo el premundial miramos el proceso de lo que ha venido a ser el futsal en Nicaragua un corto tiempo muchos dirían que seis años es bastante pero no en corto tiempo seis años a la par de otros países que llevan ya décadas jugando el futsal y ganarle a una selección como la de Cuba en el futsal selección mundialista y amplia favorita a como decir voy a estos son seis años uno dice en seis años ya deberían de ir un crecimiento súper pero a como nos decía mi buen amigo Carlos Sotela ellos llevan 40 años en esto son mundialistas desde hace rato nosotros apenas estamos en pamper como les decía ya pasamos los pañales y pues la verdad pues ver esa emoción de los muchachos esa alegría en los muchachos ver la la cara de felicidad en la parte técnica es algo pues ganarle a Cuba y ver el primer gol fue algo maravilloso la verdad no 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 estaba en como te dijera yo no estaba en ese entonces no estaba como que preparado para sentir eso y ver la emoción de los muchachos ver la capacidad que tenía cada uno de ellos por anotar un gol ver al nene pelear con uno o sea el nene se pega con un jugador de casi dos metros echarle cuerpo echar un gol metérselo de caño o sea es algo que no estás preparado pero que a la vez te hace ser más fuerte y ir por ello ir al siguiente paso ir al siguiente partido y pues la verdad muy muy una experiencia muy bonita así que profesor para un poquito agregar a lo que ha dicho y el por qué tocamos este tipo de temas porque dirían cierto es director técnico de Cheyennes pero si amplia experiencia es lo que no es lo que tienen conocimiento y aprendizaje que ha tenido durante todo el proceso que ha sido de formación para ser director técnico porque difícilmente un director técnico se va a formar de un día para otro experiencia derrota y posteriormente la victoria por trabajo es lo que ha venido a formar cada director técnico eso es lo que nos ha venido a invitar y a informarnos ahí el profesor Víctor Ponce volviendo con el equipo actual campeón del futsal como lo eche y en el profe se nos viene un partido sumamente complicado y es el único que ha perdido el equipo de Cheyennes en la fase regular si no fuera invicto continuamente y el equipo contra Juventus partidazo de la jornada muchos dirían de infartos una final nuevamente recordemos que el equipo de Cheyennes y Juventus fueron los que nos regalaron la final tanto en el torneo clausura del quinto campeonato nacional y finalísima para conocer donde el equipo de Cheyennes logró el bicampeonato nacional convirtiéndose en el segundo equipo en lograr ser bicampeón nacional en historia de Nicaragua entonces se viene un partido complicado como ha venido trabajando el equipo de Cheyennes para lograr concretar una victoria ante el equipo de Juventus pues la verdad uno trabaja este la parte técnico táctica más que todo así como así como vos lo explicaste que no sos técnico de un día para otro ya esto o sea yo estoy aquí en el fútbol sala desde el primer campeonato con el 26 pasé dos temporadas con el 26 después me fui a Wacer después llegué a Santa Emilia y ahora pues estamos con Cheyennes pero en lo en para para hablar de lo de Cheyennes en el trabajo hemos venido haciendo más que todo lo la parte táctica la parte táctica defensiva y la ofensiva que o sea a nosotros en el primer partido como te explicaras en el primer partido contra contra Juventus nos pasó factura lo que era la la emoción el impulso después de querer ganarle y ahí nos fuimos de boca y ellos con contraataques nos hicieron los goles nosotros queríamos queríamos contraatacarlos pero así es el fútbol cuando no puedes meterlo te meten el gol a vos cuando no puedes hacerlo te lo hacen a vos y pues la verdad hemos venido preparándonos en ese aspecto en el aspecto físico tanto lunes y martes hemos estado metiéndole bastante físico a los muchachos ya los otros tres días hemos estado pues metiendo en la parte ya técnico táctica y preparar jugada sea salir de presión jugar jugar las rotaciones o sea hemos estado preparándonos para ese partido y pues esperamos que sea un espectáculo tanto para los jugadores cuerpo técnico directivo como para la afición que al final pues la afición es la que gana si hablamos del equipo de Cheyennes es un plantel profesor con jóvenes muy habilidosos jóvenes de que en la marca personal en los espacios reducidos son muy habilidosos conocemos el caso de Miguel Girón Marco Girón hermano que tiene el equipo ahí de Cheyennes Medrano y otro par de jugadores que se me escapan ahorita que fácilmente hombre por hombre le pone cara al equipo de Juventus y que fue demostrado también en la finalísima eso venir de atrás como que le gusta venir de remontada al equipo de Cheyennes necesita sentir la presión posiblemente en este próximo partido va a ser un partidazo más que seguro y afirmado es lo que no puede esperar solo ver el trabajo como lo ha dicho el profesor Víctor de lo que han hecho en la semana fueron dos semanas de preparación ha venido a ser algo bien claro el trabajo de semana porque el dicho lo dice que el trabajo de semana es lo que refleja el día del partido si a mi me gusta trabajar la semana o sea no me gusta trabajar de que esta semana me toca contra San Rafael y la próxima semana me toca contra Juventus pero voy a prepararme tanto hasta el partido de Juventus ya lo voy preparando con San Rafael no me gusta preparar el partido digamos que jugamos contra Chontales y ya después me gusta preparar el partido contra Juventus después contra Nueva Guinea y así ir semana a semana trabajando no me gusta pues meterle tanta presión de que el próximo partido vamos a ir contra Juventus de que el próximo partido tenemos que ir con no tenemos que ir con todo no a mi me gusta llegar el sábado jugar nos vemos el lunes el lunes vamos a trabajar ya en forma de lo que vamos a hacer el próximo partido que es contra se atrevería profesora a brindarle un marcador de posiblemente como pueda quedar ese partido yo sé que a los directores técnicos no les gusta de mucho decir eso pero tal vez no nos diga un marcador pero como vienen esos ánimos también por parte de Cheyenne pues los ánimos vienen como te digo vienen elevados sabiendo de que tenemos la responsabilidad nosotros de ganar en nuestra cancha de meterle a ellos la presión porque la verdad que pues nosotros no nos gusta presionarnos pero si a mi en lo personal me gusta ganar los partidos sabemos que ellos van a nuestra cancha que ellos nos ganaron en su cancha y que nosotros tenemos la obligación de ganarles en nuestra cancha pero pues no resultados no soy de dar resultados la verdad pero si va a ser un partido bonito donde como te digo la afición y usted lo ha dicho profesor disculpe que me interrumpa la cancha de la Julio Buitrago pesa y lo que han ido a jugar ahí conocen la afición y la afición que se hace presente apoyar ahí al equipo de Cheyennes una invitación profesor ya para ir cerrando la entrevista reitero agradecido siempre por la visita y por su disposición de estarnos aquí en su programa Fucsial Pinolero la invitación a la afición para que se haga presente y también que vayan apoyen deportivamente hablando siempre vayan apoyen y disfruten del buen Fucsial nacional no pues a la afición del Fucsial nicaragüense a la afición del Fucsial Pinolero a la afición de Cheyennes de Juventus que vayan apoyar ese partido va a estar muy bonito va a estar como se los dije yo un poco de aquí un poco de allá pero que al final la afición es la que va a ganar entonces los invitamos este sábado a las 4 pm también los invito a próximamente vamos a tener un torneo donde vamos a tener la invitación de 3 equipos hondureños y uno de Costa Rica y de aquí de Nicaragua van a ser 4 equipos de los cuales están involucrados Cheyennes Wacer Managua y Upoli entonces ese torneo va a ser pues a nivel ya internacional ya hemos estado buscando ahí los patrocinadores pero si en este a medida de lo que va estas dos semanas creo que ya para finales de noviembre ya tenemos el torneo y de felicitar los profesores esa gran iniciativa que están teniendo en general es importante este tipo de torneo porque el fogueo se va viendo aparte del nivel que va desarrollando un equipo o mejor dicho el futsal en un país se va viendo como va la evolución futbolística mente hablando el de aplaudir es primicia lo que nos acaba de decir el profesor así que la visita también trajo muy buena noticia por parte ahí del profesor Víctor Ponce y recordarle solo sábados a las 4 de la tarde si no mal recuerdo la hora partido Cheyenne versus Juventus en la cancha de la Julio Huitrago invitarle a toda esa gente siempre que visite la cancha apoyemos tal vez si cobran entrada con entrada porque eso también ayudan a los equipos en las diferentes canchas y siempre pedirle su apoyo en el sentido de llevar mascarilla su alcohol gel hacer caso a la medida sanitaria que estamos viviendo es cierto ya ha bajado un poquito la intensidad pero siempre va a seguir tenemos que estar siempre atentos mejor dicho a la medida sanitaria que nos brinden las diferentes entidades nacionales así que profesor reitero agradecido por la invitación agradecido por haber aceptado y estar aquí compartiendo en su programa Fuxal Pinolero haciendo siempre el esfuerzo para que siga la gente amante al Fuxal pendiente y atento a lo que está ocurriendo en este sexto campeonato del Fuxal de Primera División en torneo apertura profesor vamos a ver una imagen ahorita un arte de lo que se nos viene la próxima jornada jornada número 9 del Fuxal de Primera División lo decíamos partido importante y el partido de la jornada es el equipo de Cheyennes versus Juventus 4 de la tarde en la cancha de la Julio Huitrago así que toda la gente está invitada a que lleguen a esta cancha a visitar y a disfrutar del buen Fuxal Nacional Grupo A Luz Bianca el Real Esteliz recibe la visita de un nuevo equipo como lo es de Club Deportivo el 26 en la cancha sintética de Condega a las 7 de la noche este se va a jugar el día domingo 14 de noviembre el sábado en el grupo Darcy Hablando Soccer King Nadalia recibe la visita de Miller de Somoto Camilo Ortega en juego crucial y clave que depende de la clasificación del equipo del Camilo Ortega recibe la visita y en la favela la cancha del Camilo Ortega a las 7 de la noche el equipo universitario de la UNAM Managua Juventus recibe a Juventus perdón Cheyennes recibe a Juventus FC en la cancha de Lomar Torrijo o el Julio Huitrago a las 4 de la tarde Chontales recibe al Rama en la cancha municipal a las 7 a las 7 de la noche Nueva Guinea recibe a San Rafael esto en el polideportivo de Nueva Guinea Alexi Arguello a las 7 de la noche todos los partidos están jugando el día sábado a excepción del equipo del Tren del Norte que juega el día domingo IMD Dolores recibe la visita de Santa Emilia en la cancha multiuso a las 7 de la noche Matagalpa recibe la visita River Plate Masaya en la cancha el Brigadista a las 4 de la tarde Wacer FC recibe al Managua en la Máximo Jerez River Plate recibe perdón Ciudad Sandino recibe a Unen Upole en Vía Soberana Atlético de León recibe a Club Deportivo Cuquín en Zona Deportivo a las 6.30 Allá en la Ciudad Universitaria de León y Deportivo León recibe al Sauce veremos si logra concretar su segunda victoria ahí el Club Deportivo León y el equipo del Sauce que logró levantar cabeza y logró encarrilarse en la senda de la victoria tras esas tremendas contrataciones que nos regaló el Sauce para este torneo y veremos como les vaya en la siguiente instancia en eliminación directa y veremos como serán los cruces ahora tenemos que ir viendo después de de esta jornada número 9 ya se van a saber algunos cruces viendo el grupo A y el grupo B el club deportivo el 26 ya clasificado a la siguiente instancia de igual manera el equipo de Juventus y el equipo de Cheyennes correspondiente al grupo B también ya están clasificados solo esperando a ver las posiciones de como queda el grupo A para ver como se enfrentan ahí los cruces ya en la siguiente instancia que sería instancia de octavo de final así que Luz Bianca con invitado y todo especial y agradecido nuevamente por la visita ahí del DT de Cheyennes que como él nos comentó se prepara para para concretar una victoria se tiene que sacar ese pinita de la primera vuelta su casa se respeta nos comentó ahí entonces lo que nos depara en ese partidazo es puro Fucsal de buen nivel ¿Estás listo para dar unos números ¿Cuántos crees que quede? No Está muy complicado ahí No me arriesgo en esta ocasión a dar un resultado preciso porque los dos equipos son un tremendo equipo ya hemos visto la gran proeza que ha hecho el equipo de Cheyennes viniendo de un 4 a 0 adverso remontando ante un equipo amplio favorito entonces No te atreves No me atrevo porque uno puede decir que tal vez por el material humano las contrataciones o viceversa es amplio favorito tal equipo pero en el Fucsal se juegan 5 contra 5 cuando están adentro de la cancha y cualquiera que esté fino en el día y anden en su día muchas veces diríamos el que logra quedarse con la victoria así que ya para ir cerrando Luz Bianca jornada número 9 que se nos queda después de esta jornada solo nos queda una más para sellar la fase regular y conocer ya directamente los cruces que nos deparen a octavos de final agradecer al profesor Víctor recordarles que esta es su casa está bienvenido cuando él desee venir al programa entonces eso sería todo y el recordarles que siempre vayan a las canchas usen mascarilla y pues apoyemos lo que es el fútbol nacional y que estén pendientes siempre las diferentes plataformas de redes sociales recordarles que salimos en Facebook como Fucsal Pinolero igual en Twitter e Instagram y está siempre su programa Fucsal Pinolero todos los viernes a las 4 de la tarde en la plataforma de YouTube por el canal de Real Esteli así que nos vemos la próxima semana próximo viernes muy feliz de que nos hayan acompañado en este programa ¡Suscríbete al canal!